Un careto de pocos amigos, un billete pa'l infierno, un recuerdo en el olvido, conservaba un corazón marchito. Todo el día perseguido siempre andaba en la plaza y en que plantas escondió, añoraba un abrazo al alba. Iba caballo calle abajo, iba caballo con su navaja, iba caballo. Iba caballaba como un bandolero por su vereda y le paraban tantas balas a su ratonera. Y engañaba al alba en la noche se libera y a la luna le contaba que cumplía condena por estar a su vera. Atado de manos a la vida, siempre con trapicheos por las esquinas, construyó en el cielo una mansión a base de aspirina. Ahora no lo encuentran ni en la prisión, no saben lo que cuentan y cómo acabó la historia del colega. Acabó entre rejas, acabó forrado en las vegas, acabó. Y caballaba como un bandolero por su vereda y disparaban tantas balas a su ratonera. Y engañaba al alba en las noches en vela y a la luna le contaba que cumplía condena por estar a su vela. Oh, 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 oh. Aquella calle abajo, que fue tu escuela, te dejó secuela y pasa la noche. Bailando con lobos ya no le dan bola, la niña de sus ojos sin reproches se pone a la cola. Ya no le fían para morirse a sobra. Y cabalgaba como un bandolero por su vereda, y disparaban tantas balas a su ratonera. Y engañaba al alba en las noches en vela, y a la luna le contaba que cumplía condena por estar a dopera. Por estar a dopera, por estar a su vera, por estar a dopera, y a su vera. Gracias.